Y bien, para terminar, quisiera señalar lo siguiente. La forma en que se esperan las fechas tiene algo de modificador. En el ejército federal mexicano también creen las fechas. Entonces, el primero de enero del año 2010, sabíamos que iba a haber una gran vigilancia sobre las comunidades indígenas zapatistas. Por eso inventamos un coloquio. O sea, fue un invento. Lo inventamos para que fuéramos a San Cristóbal y le dijeran, es imposible que se vayan a inserreccionar, si aquí están sus compañeros amigos, gente de la universidad, universitarios, etc., haciendo un coloquio. Entonces, fue para bajar la presión. Entonces, no fetichicemos las fechas, estas fechas. Es decir, va a ser necesario crear una nueva fecha, cuando menos lo esperen. O sea, no va a ser el 17 de noviembre. No va a ser el 20 de noviembre. No. Hay que hacer una creación también, ahora sí, que para que en los siglos próximos festejen ese día. Y si vuelve a haber opresión, alguien diga, no voy a usar ese día, porque ya lo saben los opresores nuevos. ¿No? Porque no sabemos, ¿no? O sea, esperamos que no, pero quién sabe. ¿No? En última instancia, por eso los zapatistas deciden no tomar el poder. ¿No? Precisamente para vigilar ese proceso. ¿No? Es decir, para hacer, o sea, es necesario evidentemente que la gente adquiera capacidad de poder, de decisión y de control. Pero una fuerza, una fuerza ha decidido que no va a participar en esa toma del poder. ¿No? Que no va a participar en ese poder. ¿No? Y esa fuerza, lo que dice es, lo que nos vamos a hacer es, somos vigilantes. Entonces, eternos vigilantes de que no se desvíen los procesos, ¿no? De que no sucedan lo que sucedió con la Revolución Mexicana, con la Revolución de Independencia, con otras revoluciones, con la Revolución Rusa, con la Revolución China, con la Revolución Todo Oeste, lo que quieran, y hasta lo que agregan, si me dejan, hasta la cubana. ¿No? Entonces, entonces, este... Esta idea tenemos que quitarnos la de la cabeza. No hay fechas místicas o fetiches, ¿no? Para nosotros. Este... Hace poquito unos compañeros de la Ciudad de México querían hacer una gran concentración nacional el 17 de noviembre. Y me pidieron, por favor, que se podía preguntar a los compañeros de las comunidades zapatistas cómo la veían. Y decían que, por favor, no hagan nada el 17 de noviembre. El 17 de noviembre vamos a estar aquí nosotros resistiendo, que va a estar el Ejército rodeándonos. ¿No? Porque es cuando los están rodeando. Entonces, y el problema no tan solo es crear, entonces, una fecha, sino que es crear un nuevo imaginario. Porque si bien hay continuidad, también hay rupturas. ¿No? También hay procesos que se rompen. Y evidentemente, el zapatismo del siglo XX y siglo XXI es un zapatismo que es diferente, aunque toma, bebe mucho de lo que fue el zapatismo de 1911, es diferente a ese zapatismo de 1911-1919. Entonces, ese zapatismo, lo que nos está planteando, no es organice en un ejército. No es organizar una serie de columnas militares, sino es tomen en sus manos el control de su destino. Es decir, es un paradigma democrático. Tomen en sus manos el control de su destino. No permitan que nadie se los arrebate. No permitan que ningún político militar, militar revolucionario, etc., etc., les arrebate ese elemento clave, que es lo que realmente va a ser un cambio fundamental para el país. ¿No? Es decir, que la gente tome en sus manos el control de su destino. Ese es el nuevo imaginario, desde mi punto de vista. ¿No? Y lo que yo veo, de cómo se están pasando cosas, que ahorita no se las podría narrar, pero las he estado contando en la revista, ¿no? Porque funciona una red de comunicación, ¿no? Lo que he estado viendo es que hay muchísimos movimientos que se están expresando en los últimos meses y que tienen esa característica. Desafío del poder y organización horizontal de su forma de participación política. ¿No? Y eso es muy importante porque eso no existía antes. O sea, no están luchando por la toma de nota de un sindicato. ¿Ven? No están luchando porque el Estado le dé la toma de nota a un líder sindical. Porque, desgraciadamente, en este país el Estado da las tomas de nota, ¿no? Que es uno de los... Bueno, creo que es el único país en el mundo donde se da las tomas de nota a un sindicato. Pero también es el único país donde los sindicatos aceptaron que les dieran las tomas de nota, ¿no? Y incluso que ahora se pelee por la toma de nota, ¿no? Que se pelee como una cuestión clara y como una cuestión fundamental. O sea, cuando el problema de organizar un sindicato, pues es la decisión de los trabajadores. ¿No? No... O sea, ¿quién decide si existe un sindicato? Pues los trabajadores. ¿Quién decide si existe una huelga? Pues los trabajadores. No cuando la Junta de Conciliación y Arbitráfico dice esta huelga es inexistente. ¿No? O sea, algo raro pasó. Esos obreros no existen. ¿No? O sea, ese tipo de formulaciones tan caras, tan del Estado mexicano, ¿no? Entonces, no. Estas nuevas formas de organización son otra cosa. Tienen que ver con otro tipo de conciencia. Una conciencia que no es producto de que alguien llegó y se las insertó en la cabeza o se las implantó en la cabeza. No es producto de la propaganda, es producto de la vida. Es producto de lo que están viviendo día con día. Y esa conciencia tiene una fuerza impresionante. ¿No? Porque no es la conciencia teórica de los que en los setentas, principios de los setentas, por lo menos es mi caso, adquirimos el marxismo desde el punto de vista teórico. Y eso nos permitió tener una conciencia. Esa conciencia, como la hemos visto, porque junto con lo mismo hubo miles que la tomaron y que ahora están en puestos de gobierno y están en no sé en cuántas cosas, esa conciencia es débil, extremadamente débil, ¿no? Porque no es producto de la vida. En cambio, la conciencia que es producto de la vida, de la acción, de la práctica, y claro, también de la reflexión teórica, esa conciencia es mucho más fuerte y es de la que se está expresando como nunca en México en estos dos últimos años, y yo les diría en estos últimos cuatro o cinco meses que hemos estado viviendo. Gracias. Gracias.